La Alcateza de León, Bárbara Botello, anunció que utilizará como helipuerto la azotea de uno de los dos periódicos enclavados en el primer cuadro de la ciudad. Esta onda forma parte de una nueva estrategia para aprovechar el helicóptero, el cual había estado inactivo por broncas de permisos, mantenimiento y movidas chuecas de los pilotos. La nueva estrategia incluye varios helipuertos en puntos estratégicos, incluido un misterioso fraccionamiento privado. Así es, varios incluso edificios también en donde podemos despegar. ¿Hay alguno en concreto que sea clave? En un medio de comunicación en el centro, ahí hay la oportunidad. En un medio de comunicación en el centro. Ahí en el centro. ¿En un fraccionamiento? Botello no dio a conocer el nombre del periódico que pondrá su azotea para la noble causa, pero casi es seguro que será el heraldo. En cuanto al helicóptero, dijo que ya puede ser volado porque ya se cuenta con el piloto. Sin embargo, tiene que despegar desde el aeropuerto internacional del Bajío porque no hay permiso para que lo haga desde el helipuerto municipal. Para Contra.news.com y Contra.tv, el Omar Pereira en la cámara, Paco Picón en el texto.